¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Gracias a Dios tenemos el estreno de Argentina en 1985, a partir de hoy jueves a las 21 horas. La gente está preguntando un montón, están interesados en los horarios, en comprar las entradas. Hay muchísima expectativa, pero creo que pasa a nivel país, ¿no? En toda la Argentina se está esperando mucho la película. Hay otras películas que suele suceder esto, pero cuando tenemos estas películas con personas de renombre, como es en este caso Ricardo Darín, Peter Lanzani, realmente son películas muy esperadas. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. Sí, estamos volviendo. Cuando el año pasado fue un poco de transición después de la pandemia, pero este año ya la concurrencia fue mayor y apostamos a que siga así. Creo que sí. Como está sucediendo con todos los negocios, por supuesto. Sí, sí, sí. El cine es otra cosa. Se ve, vos te sentás y solamente ves cine. No te interrumpe nada. Y bueno, las películas que están llegando este año son muy buenas. Y como dijo Marcel, el cine nacional siempre es, la gente lo elige. Y sobre todo cuando tenemos buenos actores, buenas producciones. Y un tema que es tan importante para nuestra historia, ¿no? La historia no la ha hicido a un tipo como yo.